Vamos a pasarnos con el siguiente creador y dice... Es Janina. Ah, vamos, la siguiente creadora es Janina, May. Janina, pues... Ahorita estamos contando a partir de Caja Fresca, que fue el primer episodio, digamos, de esta idea, ¿no? Pero más bien Janina fue con la primera que colaboramos, por decir, para hacer una plática, ¿no? Entonces, este, como el ir a su casa, producir esos videos, también, este, como que dijimos... Ah, este está como agradable, ¿no? ¿Y por qué no hacemos algo así? Y como que también nos inspiró a justamente, este, a echar a andar los volando con... Sí, justo fue de eso, de ese primer acercamiento que tuvimos con Janina, donde, pues, nos salimos del set. O sea, nos salimos la primera vez como de aquí, de este lugar donde hacemos este volando con los maizos. O sea, pues, básicamente de Janina, May salió, pues, inspiró bastante también, ¿no? Yo creo que entre Radio OVNI, que hoy estamos por ahí, Janina, fue de cómo salió esto, ¿no? Janina como el primer acercamiento a hacer un podcast en su casa. Y que nos descubrió como esa parte de, oye, cómo hacer un podcast, este, llega a tanta gente, ¿no? Sí. Como dijimos, ay, qué, 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 qué alcance tiene de lo que puedas hablar, ¿no? Sí. Y porque también nunca sabes quién te está escuchando. Exacto. Y ese, ese fue el caso, ¿no? Con, con Janina, ¿no? Que a mí me sorprendió que existiera un podcast que se llamara Sabiduría Psicodélica. Eso fue lo que más me, me impresionó. Y el hecho de llegar a su casa es como un trip, güey. Es como si hubieras ido a la casa de Salvador Dalí, güey. Con María Sabina, güey. O sea, de veras, su casa es un auténtico, un auténtico trip. Así, si yo lo pudiera decir, hasta se lo dije de como de DMT, güey. Como si fuera una dimensión de DMT de su casa, sí. Sí, no, y no por, este, o sea, no por nada, ¿no? Porque sí tiene cosas, este, muy interesantes. Sí. De viajes y, o sea. De todo, güey. De todas sus experiencias. Sí, y creo que con Janina también hicimos, pues, mucho click también porque, o sea, compartimos. Desde el comienzo, desde que llegamos a su casa y cómo nos recibió y... Todo. Cómo, cómo fluyó, ¿no? Y por ahí tengo pendiente un fume de ella con, con, con el DMT. Que ya esperemos que a ver si lo hacemos, pero de entrada, pues, creo que por ahorita la perspectiva de Janina en cuanto a todo, todo este uso de, de, pues, del DMT, o sea, del bufo al varios y todo eso. Creo que lo hace siempre de una manera muy responsable. Siempre es como de estas personas que te dan mucha, como, vibra. Y creo que tiene muy buenas, este, como muy buenas experiencias con las personas. También, obviamente, Janina, como dentro de este rollo, también me llevó a contar alguna experiencia que, creo, pues, estábamos, ¿no? Que, del güey este que se rompe la, la, como la, como el vidrio que estaba en pleno trip de Bufo al varios y corrió y rompió un cristal así. Sí, sí, sí. O sea, como las cosas que te pueden pasar, ¿no? O sea, ya como siendo la que proporciona este tipo de rituales o medicinas. Todas las cosas que, pues, de las personas, ¿no? Como las reacciones, ¿no? Desde llorar hasta que se enojan, hasta que, no sé, o sea, como este May, ¿no? Que rompió el cristal de, de eso, o sea, está cabrón, o sea, como, como de veras esa función en el juego está, siempre se me ha hecho ese como, wow. O sea, ese, ese nivel de, de experiencia se me hace muy intenso. Sí, y de todo lo que nos ha compartido, ¿no? Sí, ¿no? Esas pláticas detrás de cámara también, bien interesantes, ¿no? Su, su perspectiva y sus vivencias y, y también lo que nos compartió, ¿no? De, de que, pues, eso, que, o esto que ahora ella hace es algo que verdaderamente le nacía, ¿no? Desde el ser, ¿no? Que, que era como un llamado y seguirse, o seguirte a ti mismo, pues, es como lo primordial, ¿no? Lo esencial y eso, este, aprendí, o bueno, me dejó muy claro Janina, ¿no? Sí. Porque, pues, era periodista. Sí, exacto, es como que tenía una vida completamente diferente a esto de ser facilitador de sustancias, ¿no? Como de experiencias místicas, por decirlo así. Y de repente, este, o sea, que tu vida anterior, pues, haya sido ser periodista, ¿no? Y es como, sí, exacto, como una especie de llamado, si lo quieres ver, a como que sigas tu propia aventura. Exacto. Sí, bueno, pues, ¿qué puedo decir yo que, que ahora estoy experimentando otra faceta totalmente, completamente de, de mi vida, ¿no? O sea, a través de, de esto, la música, o otro tipo de cosas. Uy, ahorita que lleguemos a, a, a esa parte, May. A lo mejor hacemos hasta, hasta otro, ¿no? Más bien. Sí. No, pues, este también, May. Este también es que nos cuentes ahí.